¿Qué tal amigos y amigas? Gracias por estar aquí en este canal y quedarse a través de los diferentes espacios que ofrezco para que cada uno de ustedes se sienta agradable. Hoy quiero compartir con ustedes la reflexión del Santo Evangelio del día de hoy. Marcos 3.31-35 Amado Padre Celestial, Rey de la Gloria en este lugar y en este momento, damos gracias porque nos permites compartir con todos aquellos que llegan a este medio. Padre Amado, Rey Celestial, en este lugar y en este momento, te pido que bendigas a cada uno de los que escucha este mensaje. Padre Amado, llénalos de bendiciones, llénalos de mucha fortaleza en este día, llénalos de paz, de armonía en sus hogares, en sus trabajos, en sus estudios, en sus quehaceres diarios. Padre Amado, hoy en este lugar declaramos en tu santo nombre que llegan bendiciones a cada uno de los hogares de todos aquellos que escuchan este mensaje. Sabemos que el Padre de la Gloria llena de bendiciones a cada uno de nosotros. Bendito sea Señor Dios Rey Celestial, porque nos permites compartir unos minutos de reflexión. Quiero compartir hermanos lo que el Señor nos quiere decir a través de este Evangelio. Marcos 3.31-35 En aquel tiempo, llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Desde afuera lo mandaron a llamar. La gente que estaba sentada alrededor le dijo, Mira, tu madre y tus hermanos están afuera buscándote. Les contestó, ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y paseando la mirada por el coro, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, los que cumplen la voluntad de Dios. Ese es mi hermano y esa es mi hermana y mi madre. Es palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Para muchos, sonaría algo duro, la respuesta de Jesús, debido a que todos iríamos al encuentro de nuestra madre, de nuestros hermanos si nos están buscando. Pero Jesús no quiso ser duro con ninguno de ellos. Al contrario, lo que quiso decir fue lo siguiente. En el camino de salvación, todos aquellos que cumplen la voluntad del Padre de los Cielos, forman parte de una gran familia. Entre ellos, estaba también María y sus demás familiares, primos, personas cercanas. Todos ellos conformaban esa gran familia y por eso en ese lugar, él hablaba de los hermanos. Decía que todo aquel que cumpliera la voluntad del Padre, podía ser familia. Nosotros en nuestros días, a veces nos cuesta trabajo entender este compromiso de familia. Pues muchas veces estamos sujetos solamente a lo que nuestro corazón nos diga, a lo que en nuestro interior nos dice, pero de manera egoísta. Y nos olvidamos que hay que pensar en el otro. Hoy el Evangelio nos invita a que en todo momento, por muy difícil que parezca, hagamos la voluntad del Padre. ¿Y cuál es esa voluntad? Hacer todo lo que Él nos manda. ¿Y cómo lo comprendemos? Amando también al prójimo como a nosotros mismos, dando todo de sí para poder comprender el mensaje que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Créanme, hermanos y hermanas, que a veces es complicado. A veces no podemos entender por qué Dios nos habla de tal manera o de otra. Pero debemos demostrar siempre caridad con el más necesitado. Debemos demostrar siempre un verdadero camino de fe, de salvación y esperanza donde todos quepan. Donde no haya distinción, donde no haya tampoco falta de caridad, de amor por el prójimo o como diríamos en algunas ocasiones. Donde muchas veces nos sentimos más que los demás. Este evangelio del día de hoy suele ser un poco duro porque nos exige un compromiso como hermanos, como familia de Cristo. Donde todos seamos uno solo, donde todos podamos compartir. Ahora viene la gran pregunta, hermano o hermana. ¿Cuando alguien nos pide ayuda, nosotros socorremos a esta persona o nos cuesta trabajo? ¿Cuando alguien nos pide ayuda, qué hacemos? ¿Vamos al auxilio buscando que esta persona pueda encontrar también paz? ¿Cómo nos sentimos, hermano o hermana, cuando nos rechazan a veces a nosotros? Pues de esta misma manera, escuchemos a aquel que se siente rechazado cuando nosotros lo rechazamos. Dios nos pide que seamos caritativos, que podamos ser verdaderos hermanos y ejemplo de familia en Cristo. No miremos si la otra persona tiene posición económica, si tiene algo que darnos, si tiene poder. No, miremos lo que esta persona es por dentro. Asimismo, no aparentemos en este mundo. Seamos originales y compartamos siempre entre los más necesitados. Hermano o hermana, en este día Dios tiene un plan contigo y conmigo. Te quiero invitar a que te quedes en este canal, suscríbete, activa la campanita y dale un me gusta a este video. Escríbeme en el número telefónico que aparece en los comentarios y en la descripción de este video. Soy su servidor, el Padre César Augusto Calderón Caicedo. Dios los bendiga y bienvenidos a todos aquellos que llegan por primera vez a este canal y se suscriben. Dios te bendiga. 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 Dios te bendiga.